Blancos cabellos como nieve, sus ojos como llama de fuego Sus pies como bronce bruñido, su rostro como el sol que deja ciego Él es el último, el primero, el que murió, pero vive por los siglos Siete estrellas a su diestra y en su boca una espada de dos filos Él es el santo, el verdadero, el de la llave Que cuando abre nadie cierra y cuando cierra nadie abre Santo, verdadero, el amén El alfa, el omega, por eso es que tu pueblo dice Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Él es el último, el primero, el que murió, pero vive por los siglos Siete estrellas a su diestra y en su boca una espada de dos filos Siete estrellas a su tierra, elmbre, pero vive por los siglos Y en su boca una espada de dos filos Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús El pueblo dice Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús El pueblo dice Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Espero y te espero Te espero, ven Te anhelo, ven 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.